¡Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en AlmaGames! ¡Bienvenidos a AlmaGames! ¡Gracias por pasarse! Subimos contenido diario, no se lo pierdan. Suscríbanse para no perderse nada, activen la campana del canal, denle a me gusta al vídeo de entrada, que se agradecen mucho los me gusta, ayudan mucho. Compártanlo en sus redes sociales y síganos las nuestras que las tienen todas aquí debajo en la descripción. Y comenten. ¡Y comenten sin piso! ¡Que nos vemos! ¡Que nos vemos! Sí, nos vemos todos, gracias por comentar. Y a disfrutar, a disfrutar de los videojuegos y del canal. ¡Bienvenidos a AlmaGames! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Un vídeo donde vamos a hablar de algo muy, no sé cómo decir, muy épico, muy chulo, muy guay. Sí, pero es que al mismo tiempo vamos a destapar, vamos a sacar mierdas. También, vamos a sacar la basura. Vamos a destapar a los merluzos. Porque hay que sacar la basura. Hay que sacar la basura, eh. La basura que no se quede en su casa, que la saquen siempre. Exactamente. Porque si no huele. Y la basura que no se quede en la red, fuera de la red. En la red tampoco. En la red tampoco. Y es que vamos a hablar de la Nintendo Switch Olé. Olé, olé, olé. Olé que olé. Olé que olé. Olé que olé. Olé que olé con esa Nintendo Switch. No es Nintendo Switch Pro. No. Es Nintendo Switch Olé. Olé. Olé, pero con toque Olé. Que huele bien. Huele bien, exactamente. Ya se olía. Pues hay mucha gente que pensaba que era pro. Así que no se lo olían, eh. No, no. Pero nada de eso. Ahí Nintendo se está riendo de los crueles. De las personas crueles. De los rumorosos. Que manejan rumores. Que hablan de Nintendo Switch Pro. Y es que siguen hablando de Nintendo Switch Pro. Sí. Como si fuese algo distinto. Algo nuevo. Es increíble. Y algo tal. Dios mío. No sé. Porque es que es increíble. Por completa sorpresa. Es que así es como te diré. Por completa sorpresa. Nintendo ha anunciado el rumoreadísimo modelo Pro de Nintendo Switch. No. ¿Eh? Entonces, espera, espera, espera. Ha anunciado un modelo. Pero no ese rumoreado, mierdoso modelo que habéis estado ahí alimentando. No, pero lo mejor es que es por completa sorpresa, pero estaba rumoreadísimo. Entonces, qué sorpresa. Ahí está rumoreadísimo. Son completamente imbéciles. No me cuadra. Los de Nintendero. Los de Bandan. Los de 3D juegos. Todos esos de ahí. ¿Por qué? O sea, ¿para qué tienen que estar con la matraquilla de Nintendo Switch Pro? Que no existe. Es Nintendo Switch. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé por Nintendo! ¡Olé por Nintendo! Y es un modelo distinto de la Nintendo Switch. Sí, exacto. O sea, es muy parecida a la Nintendo Switch actual y la verdad que nos parece una idea fantástica por todo lo que incluye, que hablaremos en este vídeo, todo lo que han comentado, han mostrado un trailer. Exactamente. Y la verdad que es espectacular. Importante. 8 de octubre. 8 de octubre de este año sale este nuevo modelo. Va a haber dos colores. Color blanco y color negro. ¿Vale? El color blanco viene con Joy-Cons blancos y el color negro con los Joy-Cons azul neón y rojo... ¿Cómo era? Rojo... Bueno, no sé. Rojo palo. Rojo reluciente. Rojo reluciente, como sea. Como perla reluciente. Exactamente. Bueno, es que han dado bastantes datos. De hecho, en la web oficial de Nintendo os recomendamos que vayáis ahí para verlo. Sí. Y para que vean el trailer, para que vean incluso en Twitter, porque esto lo vimos nosotros directamente en Twitter, que lo publicaron el día 6 de julio, que no sé si fue ayer mismo o cuando subamos este video, pero el día 6 de julio anunciaron ya esta Nintendo Switch OLED, que es una nueva versión de Nintendo Switch. Ahora pues vamos a comentar por qué es OLED. Sí. El tema de OLED es por la pantalla. Por la pantalla. El tipo de pantalla que recuerda a la primera versión de PlayStation Vita. Sí. Era increíble. Mucha gente decía, oye, es que el juego da la impresión de que sale de la pantalla. Se ve realmente bien. Vale, pues utiliza esa pantalla y que tiene un tamaño similar al de la Nintendo Switch, que creo que era 6,2 pulgadas o algo así. Pues este tiene 7 pulgadas. Es un poquito más grande. Es un poquito más grande realmente porque no hay esos márgenes. Esos márgenes que existían en la versión actual. Sí, los márgenes, los bordes negros que tenemos en la pantalla, pues ya no va a tener bordes, sino que va a cubrir lo que es pantalla, va a ser toda la superficie de la cara delantera de la consola. Exactamente. Y luego han dicho, bueno, que va a tener una capacidad de 64 GB, es decir, el doble de lo que tiene ahora. Vale. Bien. Tampoco hay que volverse muy loco. Esto sí es un puntazo. Esto es un puntazo porque te quedas además sin habla. Incluye un puerto LAN, o sea, un puerto de conexión Ethernet. Eso le faltaba, eso es un lujazo, eso por fin. Eso está muy bien. Porque faltaba esa conexión con cable porque así no tienes que tirar siempre de Wi-Fi, sino que si de repente quieres jugar online con mucha gente y para que no se te caiga la conexión, pues lo enchufas a internet. Nos parece muy bien. Nos parece muy bien. Fantástico. Porque es algo que ya se había criticado en su momento. Había un accesorio. Hay un accesorio. Pero que bueno, es un rollo el tener que estar poniendo ahí un accesorio, ¿no? Por USB para poder conectar eso. Sí. Y la verdad que ya que venga de fábrica, de serie, nos parece brutal. Nos parece realmente bien, ¿no? Sí. Y bueno, aquí básicamente pues está haciendo un repaso un poco de los modos que te permite la Nintendo Switch, el modo Televisión, el modo Tabletop, el modo sobremesa y el modo portátil. Y la verdad que tiene muy buena pinta, ¿no? Sí. Chapó, chapó. Es verdad que lo del tema de los Joy-Con simplemente han puesto pues color blanco, que los blancos son bonitos. Y los colores pues habituales, el rojo y el azul neón. Sí, el rojo y el azul neón. Exacto. Y el azul neón. Que ese sí que había salido. Los nuevos son los blancos, la verdad. Sí. Y están curiosos. Eso es muy bien, ¿eh? Que es toda blanca, también es muy bonita. El dock blanco. La parte trasera de la consola que es blanca. La verdad que luce muy bien y combina con los colores de la PlayStation 5. Ah, bueno, también, la tenemos ahí, la tenemos ahí. Bueno, la caja la verdad que es curiosa. La caja de la consola. Sí, es muy diferente. Está muy bien. Es así como en vertical, ¿no? Sí. Porque la otra está orientada, ¿no? En formato horizontal. Horizontal y esta es como, también se despliega con una tapa igual. Sí. Lo que pasa que es como más a lo largo, ¿no? Más alargada. Sí, exactamente. Pero tiene buena pinta, está muy bien. Nos parece brutal, nos parece brutal. Y además, bueno, comentar que, bueno, se han indicado, o sea, desde hace, ¿no? Bastante tiempo, que el tema de los, o sea, de la Nintendo Switch Pro, el problema que hay, ¿no? O sea, perdón, de la Nintendo Switch, el tema de los Joy-Con. El tema de Joy-Con Drift y todo el rollo y tal. Y hay mucha gente, incluso a raíz de este anuncio, oye, los Joy-Con van a ser diferentes. No. Ha dicho Nintendo que los Joy-Con van a ser igual. Son los mismos. O sea, van a ser los mismos que están ahora a la venta, ¿vale? Los que están disponibles de Nintendo Switch. Así que, lo bueno es que te valen los Joy-Con que tengas. Claro. Para tu nuevo consola. Que te vale que compres otros Joy-Con si los quieres usar hasta la nueva consola o no. O si quieres usar los que quieran. Así no tienes problema, ¿no? No hay problema. Vale. Y luego, esto ya va dedicado, dedicado especialmente, con muchísimo cariño y con muchísima mierda, a todos los que han estado hablando de Nintendo Switch Pro. Y es que Nintendo ha confirmado que Nintendo Switch, ole, ole, el modelo ole, no incluye mejoras de CPU ni de GPU. Esto es básicamente el procesador y la tarjeta gráfica. Y tampoco de memoria RAM. Va a ser lo mismo. Creo que se han equivocado, erróneamente, muy erróneamente todos los que he inventado cosas. Pero es que siempre, siempre se equivocan. Siempre se equivocan. Entonces, tanto va al cántaro, a la fuente, que al final, o sea, cántaro, con genial, que se le cae encima a estos tíos. Y ya estábamos hartos de los rumores de Nintendo Switch Pro. Y ahora se acaban de caer con todo el equipo. Exacto. Porque es Nintendo Switch OLED. Y además... Y no incluye mejores... Incluye mejores... Ni de gráfico, ni de RAM. Ni de 4K, ni de eso. Ni de 4K, ni de eso. ¿Veis? Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué decís? Ahora seguro que dicen que estamos en lo cierto. Que son unos... Que estamos en lo cierto. Unos impresentables. Seguro. Ya no se pueden presentar. Ya no pueden ir a ningún sitio. Ya. Con ese currículum que tienen, ¿a dónde van? Nadie los va a admitir. Pues al basurero. Todos los que han estado diciendo, ah, sí, Nintendo Switch Pro, se rumorea, bien, va a salir. O sea, ¿qué? A la mierda. A la... A abajo. A abajo. No tiene nada que ver. Que no ha mejorado nada de gráfico. La verdad es que Nintendo ha respetado mucho a los usuarios actuales de Nintendo Switch. Sí, exacto. Que tiene unas ventas brutales. Y esto nos parece una idea fantástica. Porque han mejorado la pantalla. Han incluido el internet. Las baterías un poquitito más grandes también. Sí, del tema de... La memoria interna. De la memoria interna. En cuanto a almacenar juegos. Realmente, ¿vale? ¿Y qué más? Un poco más. No, un poco más. Pero sobre todo son pequeños detalles que al final, pues, oye... Hacen un poco... No sé cómo decirlo. Más agradable la experiencia. ¡Ah! No significa que vaya a sustituir el modelo actual. O sea, si tenéis el modelo actual, no es obligatorio que os compréis esto. No. O sea, el actual sigue estando genial. Exacto. Y otra cosa que añadieron que me gusta mucho, es que por detrás, la pestañita para ponerla en modo sobremesa. Exactamente. En modo tabletop, que diga, modo tableta... Sí, modo sobremesa, básicamente, ¿no? Bueno, sobremesa será la pantalla. Bueno, sobremesa, claro. Es verdad. Como tabletop. Bueno, tabletop, sí. Ahora no es una pestañita pequeña, sino que por detrás... Es verdad. Tiene un despedal un poquito más grande, y eso me da más fiabilidad que las pestañitas que vi en la Nintendo Switch actual. Así que, eso es muy interesante. Eso me gusta mucho también. Sí. Eso está muy bien. Ese detalle está muy bien. Son pequeños detalles, simplemente, para ir mejorando... Mejorando la experiencia. De la consola. Si volvés a locos. Exacto. Y nos parece muy bien, porque no es necesaria ni más potencia, ni más memoria RAM, no es necesario. Y no cambien para que luego los juegos que tengas no te sirvan ni nada de eso. Sino que todos los juegos que tienes, toda tu colección, te va a servir perfectamente en esta consola. Claro. Simplemente lo vas a ver un poquito mejor, porque la pantalla es mejor, porque la pantalla es de otras caídas, de otras características, y encima, pues, lo vas a poder apoyar mejor a la mesa, y te vas a poder conectar con cable de Nintendo... Ah, Internet, perdón. Exactamente. Y además, toda la gente que estaba deseando una Nintendo Switch Pro con más potencia, al final, lo único que vas a conseguir es que se fragmente. Se fragmente y te diga, oye, mira, no, si quieres jugar a estos juegos, vas a tener que comprarte el nuevo modelo. De esta forma, no te obligan a comprarte un nuevo modelo. Exacto. No te obligan, porque los juegos son los mismos, y las características técnicas internas de la consola, exceptuando el almacenamiento para juegos, es el mismo. Exacto. Entonces, ¿qué problema tienes? Nada. También sirve con micro SD para la memoria. Exacto. Para ampliar la memoria, y vamos, el precio es muy parecido, lo que pasa es que el precio es un poquito superior, evidentemente, porque tiene mejoras en la pantalla. Sobre todo la pantalla, yo creo que es lo más caro en este aspecto, porque básicamente el resto es lo mismo, que sí, es posible que los precios de producción hayan disminuido los costos, pero claro, la pantalla, el hecho de añadir esa nueva pantalla, pues habrá aumentado un poco, ¿no? Sí. Por lo menos en Europa, lo que comentan, serán 350 euros, ¿vale? Y luego, en Estados Unidos, pues serán 350 dólares. Sí. O ya depende de cada sitio. Y depende de cada tienda. Exactamente. Y, pues una diferencia de unos 50-60 euros respecto a la anterior. Sí. Tampoco es mucho. No, no, tampoco es tanto. Y la verdad que, muy buena idea por parte de Nintendo. Es una opción más. Una opción más. Es una opción más. O sea, no te están obligando. O sea, nadie te obliga ni a comprarte una consola, ni a comprarte un juego, ni a comprarte tres consoles. Nadie te obliga. Nadie. Es porque tú quieres. Si tú quieres, te lo compras. Si no quieres, no te lo compras. Si tienes más opciones, mejor a no tener ninguna. Exacto. Eso está claro. Si no, se queda en la tienda tranquilamente y está. Claro. Y el que quiera, o la persona que quiera, que la compre. Claro, porque ahora empezaron a criticar diciendo, ah, no, pero no me gusta porque no le añadieron 4K. No me gusta porque no cambiaron los huecos. Si tú quieres 4K, te dibujas unas gafas en un papel, te pones 4K, 4K aquí, gafas 4K. Ya está, solucionado. Con un 4K ahí arriba. O te pones unas gafas agujereadas sin tal ni nada y ya ves la realidad. O te cortas el pelo, te cortas el pelo con una plantilla 4K. Con una forma de 4K. Y tienes ahí un 4 y una K ahí. Exacto. Y te llamarán el 4K, el 4K loco, el loco del barrio, pero bueno. El loco del 4K. El loco del 4K. Algo negativo es que, por lo menos de momento, por lo que está confirmado, que no siempre puede cambiar, en América Latina, en Latinoamérica, en principio no se lanzará el mes de octubre. Se irá a 2022, seguramente sea por el tema este de la pandemia y tal, que no permita, no haga posible el distribuir esas consolas en esos países. No, eso es una pena. Es una pena, la verdad que es una lástima, lo sentimos por los latinos que nos vean. Pero bueno, en este caso, también es verdad que decir que yo creo que va a afectar lo del tema de la pandemia también a la distribución en cualquier país. De hecho, ya a día de hoy, que estamos grabando el vídeo el día 6 de julio, las reservas están agotadas en cierta tienda también. Sí, en cierta tienda. Exactamente. Hombre, habrá más tiendas, llevarán más unidades. Pero sí es verdad que, bueno, hay mucho interés. Mucho interés. Y por otra parte, la verdad que también queremos apoyarla, queremos probar esta nueva versión y nos llama muchísimo la atención el 8 de octubre estar ahí probando. Sobre todo a mí me gusta la blanca, la verdad, porque me parece más innovadora, más diferente. Es verdad que el color blanco es más sucio. Es más sucio, es verdad. Y en el caso del PS5 no me gusta mucho, porque es más sucio, pero por tener otra diferente y así distinguirlas, porque tenemos dos normales y así distinguimos esta nueva y decimos, pues mira, esta para jugar en portátil o esta para jugar en el canal o lo que sea. Sí, exacto. Así que nunca está de más tener más opciones donde jugar, que además tenemos una serie de colección de Nintendo Switch brutal. Es que es brutal. Al final te garantiza el hecho de que alguna te dé algún problema, que de hecho no hemos tenido problemas con ninguna, pero si alguna te da un problema ya tienes ahí otra de backup. Exacto. Y dices, oye, pues tal, ¿no? Pero claro, tienes ahí, yo qué sé, de 300 juegos y se te estorpea la consola y dices, ahí va, ¿y ahora qué hago? No puedo jugar. Entonces siempre está bien tener ahí eso. Además que, pues eso, son pequeños detalles que al final te terminan vendiendo la consola. Igual que pasó con esa Nintendo Switch Lite. Exacto. Que también nos parece algo chulo. Preciosísimo. No, o sea, no es obligatorio, no es algo que diga, es estrictamente necesario para jugar. No, tienes la Nintendo Switch normal. Un complemento. Un complemento. Para que sea más ligera, te la puedes llevar más cómodamente. No te pesan los Yikon, no se te caen los Yikon. Y si tienes Yikon Drift, pues no tiene problema, porque la Lite, por lo menos a nosotros, no nos ha pasado del tema del Drift. Así que la verdad que también es una buenísima opción. Pues ya van tres consolas de la familia Nintendo Switch. Sí, exacto. Bueno, luego comentar. El tema de la batería, por lo menos por lo que se ha comentado, irá en la misma línea que Nintendo Switch, ¿no? Nintendo Switch normal, más o menos, pues eso, entre cuatro horas y media y nueve horas. Depende del juego, claro. Depende del uso que le des. Depende del brillo de la pantalla, depende si está conectado a internet o no. Como ya tienes el cable, el tema del cable, pues bueno, es verdad que tienes en el dock. Claro, ahí ya la tienes que tener conectada a la corriente. A la corriente. Pero bueno, no sé, al final ya depende del uso que le des, ¿no? La batería es la misma. La batería es la misma. Eso no han cambiado. Sí. Y bueno, básicamente es eso. O sea, no hay grandes cambios, salvo, o sea, quizás lo más llamativo es eso. La conexión a internet, o sea, por cable, en el dock, y luego el tema de la pantalla. La pantalla que duplican el espacio interno y esa pestañita detrás que la han mejorado para que se sostenga mejor en el modo tabletop. Sí, sí. Y luego el color blanco, que el color blanco no había salido hasta ahora en ninguna consola Switch. Exacto. Así que nos parece una buenísima idea, esperamos que ustedes entiendan también nuestro razonamiento, que respeten y comenten aquí abajo en comentarios su opinión sobre este tema, sobre esta consola y que, pues, si la van a apoyar, si no, ¿qué les parece? Pero siempre, como siempre decimos, con educación. Y nada, que aquí un vídeo extra más que subimos al canal. Gracias por los me gustos, esperamos que les haya entretenido. Gracias por suscribirse, por compartir, por seguirnos en las redes sociales, que las tienen todas aquí abajo en la descripción. Y que nos vemos mañana porque subimos contenido diario sin parar aquí en AtmaGames. Y tenemos canal retro, youtube.com barra AtmaRetroGames, donde subimos vídeos lunes, miércoles y domingo. Contenido retro junto a pala también. ¡Exactamente! ¡No dejéis de fondo, dejéis de vivir! ¡Es que hemos conseguido algo brillante! ¡Hemos conseguido que se coman los mocos, los tíos esos! ¡Derrotar a los rumorólogos! ¡Derrotar! ¡Es que nos hemos derrotado finalmente! ¡Es que nos debe pasar el boss de los rumorólogos! ¡Exactamente! ¡Hemos superado el boss! ¡Nos lo hemos pulido así! ¡Ya no pasamos el juego, el juego de los rumores! ¡Hemos superado los rumores! ¡Adiós a los señores rumores! ¡Hasta luego señores rumores! ¡Hasta nunca! ¡Suscríbete al canal!